Acróbatas en las alturas, vértigo y mucha destreza. Así es la obra Ruch, de la compañía francesa Grate Ciel, que se tomará las calles de la capital en el marco del Festival Santiago Amil. Agradecida que se hagan, me parece bonito que sea gratuito. Maravilloso porque nunca habían hecho estos shows y me encuentro increíble para la tercera edad, para los niños. Bueno, mi hijo, espectacular, porque uno tiene que pagar donde vaya a ver algo, y si es gratis, bueno. Festival que tras un año de pandemia volverá a tomarse las plazas con espectáculos gratuitos, cumpliendo con las medidas sanitarias. Ruch y su elegancia circense aérea se presentará este sábado 8 en Uñoa, el martes en La Pintana y el jueves en Maipú. Pero aquí estamos, lo importante era volver a encontrarnos y que la gente y los artistas se encontraran de nuevo, después de dos años de no vernos, de no estar en las calles, de no estar en las salas de teatro. La ciencia también será parte de esta edición del Festival Santiago Amil con la Pichintún, una enorme titanosauria chilena que recorre el mundo junto a la paleontóloga Bania Díaz a su espalda, educando sobre la vida en la naturaleza. Parece un espectáculo increíble, me encanta que ya en Uñoa podamos poder disfrutar con los niños de este tipo de espectáculo. Bonito, muy hermoso. Sí, muy lindo. Y es como tenerla así como así, en frente tuyo así, un dinosaurio de verdad. La Pichintún estará el próximo miércoles 12 de enero desde las 20 horas en la plaza de Maipú, el jueves 13 en el Estadio Municipal de Cerro Navia y el viernes 14 en Peñaflor. Yo lo disfruté mucho. Lo que me gustó de la obra es que se pudieron ver los personajes que hacían de 31 minutos. Y Santiago Amil también tendrá espectáculos gratuitos en regiones. Este sábado y domingo la comentada obra de 31 minutos, El Quijote, llegará a Antofagasta y presentará una parodia teatral de la obra de Cervantes. Fiesta del teatro que regresa a los espacios públicos de forma gratuita tras más de 700 días.